A la sección del reportero ciudadano han llegado dos quejas de la comunidad que registramos a continuación en este recorrido por las calles de Barranca Bermeja. El primero de ellos tiene que ver con la forma como de nuevo desmantelan la iluminación del paseo del estudiante. Esta ya la están arrancando, aquí ya arrancaron esta como pueden ver, acá como pueden ver ya está la otra también arrancada miren, allá van dos, aquí tenemos otra que la robaron, son tres, allá donde está el árbol, hay otra que la quitaron, son cuatro, miren, cuatro, y aquí tenemos tres en serie. El segundo caso tiene que ver con el llamado de los residuos del barrio Villanueva en la comuna 3 de Barranca Bermeja por fallas en el sistema del alcantarillado de aguas lluvias. Como pueden ver, se tapó el pozo de aguas negras hace más de unas semanas y hemos buscado soluciones, le hemos informado a los trabajadores y encargados de agua y dicen que toca esperar que el camión que destapa el pozo este no puede entrar porque la calle no está en condiciones de que entre el camión. Como pueden ver, hace más de 20 días empezaron con los trabajos de aquí de la cuadra y no han hecho nada, antes han empeorado la situación de la cuadra. Haga llegar sus quejas y reclamos a esta sección del reportero de los ciudadanos que oportunamente serán publicadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!